Bienvenidos un día más a Dead Space 2, continuamos ayer al final Después de una larga travesía conseguimos el traje definitivo Apagamos la energía, entraron los necromorfos y la liaron parda en la instalación en la que estamos ahora Estamos cerca de la efigie ala no 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 a ver ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Otra vez! ¡Cabro! 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 El sistema de amortiguación construido sobre la protección que rodea los bancos de pruebas de la efigie debería bloquear la señal por completo, pero puedo afirmar que de algún modo la señal de demencia aún la atraviesa. Ningún sector fuera de los muros de protección registra lo más mínimo. Si colocamos el sensor dentro con la efigie, se sale de las gráficas. Hemos pasado algo por alto. No sé. Si es así, que Dios nos ayude. Hombre, se ha liado parda, eh, la verdad. Y solo apagando la luz, nada más, tú. Quitando el generador. Bueno, esto tiene unas contramedidas de que si se apagaba el generador, se abrirían las puertas. Y nadie mía, la que salía. ¡Buah! Aquí hay mucha ropa. ¡Eh! ¡Joder! Tan cerca no, que me quedo ciego. La sierra fuera. Esto no. Eh, eso también fuera. Y ahora pillamos. Sí, el semiconductor. Ya está, no queda nada más. Solo quedan esas dos cosas, pues nada, ahí se quedan. ¡Ah! 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 Y hombre. ¡Hombre! ¡Otro más! ¡Otro semiconductor! ¡Vale! ¡Vamos a mejorarnos, ¿no? ¿O qué? Cañón lineal Que tiene ahí ya todo el daño Ah, tiene un disparo secundario Eso yo no lo sabía No, no me acordaba, mejor dicho Porque supongo que el disparo secundario Será Prende fuego al objetivo Yo lo veo Yo lo veo El drill está mejor al máximo Rayo de contacto Añade efecto de estabilización Al disparar secundaria No, no lo veo yo Esto nada, esto sin mejorar De momento así estamos bien Necesito mejorar el otro arma Pero no la tengo encima Nosotros hemos entrado de ahí Joder, pues sí que se ha liado pronto, ¿no? Ya, míralo esto Mira esto como está ya No, otra vez estos, tío ¿Te imaginas que no hay yoga a insertar? Ah, voy a probar la nueva No, otra vez Ah, pues, eh Ah, pues, eh Ah, pues, es que se ha quedado El pobre Vale Vale Tengo espacio ni... Ah, que claro, es esta. Vale, no está mal. Hemos recuperado el que hemos gastado abriendo la puerta antes. Vale. Joder, tío. Está todo cargado. ¿Y qué es lo que tengo, tío? De todo. Me he curado. Y así me cabe este. Así encontramos ya un banco, tío. Porque hay un banco para... Para hacer mis cosas. Sigamos en la misma, ¿no? El 13. Es que cuando cambia de capítulo, yo no me fijo, tío. Como es abajo a la derecha... ¿Qué es eso? Dentro de mi cabeza. Nos acercamos a Isaac. La efigie sabe que estás aquí. Sigo sin saber qué hacer. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Lo sabrás. Mira que cabrón. Vas a por abajo. Y ya está. No me hagan las manos para darle nada. Mierda. Voy a intentar esquivar esos leches. Espera que va de otro lado. Será estar arriba. No me hagan. Tomá. Tiene nada. No. Tomá. O pecado. Pueblo de combate. como yo veo no cambia no la velocidad o que estaba claro estaba claro yo no se a ver si le pillamos lo de los láseres va a estar jodido a ver si se va a ir corriendo hacia atrás disparándole varias veces porque vamos no 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 Que va, eh No, no Le pillaremos el Esto le pillaremos ahora Pero, no sé, tío A ver, a ver Me mola, me mola quedarme así En plan de, que cojones Porque mira que he probado a tirarlos esto, pero no Parece que ralentiza Pero yo creo que no ralentiza, tío Sinceramente Eso no ha cenado No, que va, sigue igual, eh Parece que tendré que esquivar Esos náceres para llegar al otro lado Será divertido Eso Ahí, sí A ver, flipao Jabrónes, tío Vale, hay que disparar Así o qué Pues a ver, entonces Cómo quieres que lo haga Yo sinceramente Creo que ha sido suerte Ah, no, mira Se me está recuperando Joder Es que no puedo, tío Porque se me ha regenerado Tío Antes ¿Lo veis? Joder Una guardería, tío Así se me carga No puede ser verdad, tío Va, hombre ¿En serio, tío? Está difícil, eh Esta parte Y los problemas Que no me habrá hecho Ni Ni punto control, tío Qué cabrones Vale, al menos Ya sabemos A dónde tenemos que disparar Y dónde no Nos tenemos que gastar Toda la basura Bueno, al menos Ya sabemos Dónde quedar Qué rabia Que esto me haya dado, eh Bueno, al menos ya Lo tenemos más sentenciado Vale Estamos otra vez en la que hemos muerto Vamos a ir con cuidado Anda Que no tenga nada que me obstruya Vamos a ir con cuidado Porque, hostia Cómo lo he liado, tío No ¿Otra vez? Que tengo miedo de asomarme, tío Por si me da Ala Ahora que sé ¿Me lo estás diciendo ¿En serio? Madre mía, tío Es que en este ángulo Es jodido de cojones, tío A ver si le da por cargarse Qué rabia, tío Qué rabia Vale Me lo tiene que cargar ya A ver Vamos Vamos Joder Esto lo carga cuando quiere, tío Ahora Por favor No puedo fallar Si me acerco mucho Me va a dar, tío Déjate que hasta Aparta la mano A ver Velocista Que eres un velocista Ha costado, ¿eh? Un poquito Toronazos, tío ¿Aquí no habíamos estado ya? No Está esto sin abrir Vale Anda Anda, 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 anda Tío, ¿o qué? ¿Qué coño va, tío? ¿Qué coño va, tío? ¿Qué coño va, tío? Me haces cargar más, tío Pero no 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 Hombre, esta es que me fío, ¿sabes? Aquí ha pasado algo hace cero segundos, tío, no me jodas. Pero tal cual, o sea... Aquí todo se ve de mierda. ¡Madre de Dios! 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 Oye flipao, pero no lo estoy haciendo, la que se me esta liando aquí, increíble. Mira para terminar la fiesta, no? Has dicho venga. No, no vienen mas. Uy, la chaval. Cuantas llevo? Vale, el cargador entero. No. Ouf. Salgo. Salgo. No, salgo. Salgo. Desargo. No, salgo. Sí, salgo. ¡Ah, cuidado! A ver... Es que tengo ni... ¿En serio? Buena mierda... Me está disponiendo de los merdos ya... Como se nota... El desconfinamiento hermano... Este es puta parte... Sin mascarilla... Este es de 2 metros ni nada... Es unos putos amos... Vamos a ver... Joder... Se carga... Y pilla esas balas... Todo recargado, ¿no? Ojo, porque no paramos de bajar y bajar y bajar, ¿eh? No... 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 ¿Quién es Phelps? Recibida la investigación 43549. Anoche me desmayé y desperté esta mañana contemplando una versión completa de la efigie en miniatura de uno de los baños de impresión de capas de cristal. Jamás no vi introducir el algoritmo de secuencia heurística completo. Aún lo oigo en mi mente como una canción. Sé que los supresores de temencia funcionan, pero esto es algo completamente distinto. Es que yo no sé... ¿Cómo se os ocurrió hacer eso? Tengo gente detrás mía, pero tal cual. Necesito... Bueno, claro. Solucionado. A ver si no nos molestan ahora. Bonde se usó. Peace out. Cómo se vuelió a Dios. Uy, está todo Aquí está el pack entero, el guardar El almacenamiento y la mejora O sea, está todo Aunque creo que aún no Aún no es el final A ver, en un pliki tengo otra vez 50, bueno, 60.000 Oye, ¿todo esto qué, tío? Yo esto de momento no lo voy ni a gastar Sinceramente, yo de momento eso no lo voy ni a gastar Luego, esto tampoco Esto ni lo tengo, o sea que fuera Un poco más, ¿no? De momento A ver No creo que sea... Bueno, es que no me acuerdo ¿Qué hay ahí? Killer Phelps Registro de investigación 43553 Estoy seguro de que estamos Bajando el control de una influencia alienígena Ya no creo que tengamos el control del proyecto Ni que lo hayamos tenido nunca Quedan incluso que los razonamientos Acerca de todo esto son una ilusión Implantada por el poder que emanaba la efigio original La negra No sabemos cómo fabricar esta cosa Nos está obligando a fabricarla Y está intentando salir Desesperadamente Me encuentro en mi glacia de seguridad Después de intentar destruir con una maza La efigie en miniatura que construí la semana pasada Tenemos que destruir todo lo que hemos fabricado aquí Y eliminar todos los registros Y lo que tenga que ver con la investigación ¿Qué tal? La primera vez estaban en lo cierto Esto supera nuestra capacidad de comprensión y de control Debo irme Disuperviso de estar hablando con el vuelo y la seguridad Vaya, vaya Al final Hala Que hay que recorrer todo esto Justo, justito Madre mía Ya tenemos el arma mejorada para el final Pim pam Ni tan mal Se van a cagar Aún no De hecho guardaré Si por lo que sea Si que es el final Cargaré partida Para estar otra vez aquí Y entonces Pues Ponerme Pero que yo recuerde De momento No Y yo creo que tengo demasiadas curas Me quería curar Pero Estoy a full Vale Pues lo dejamos por aquí Mañana más Cada vez está más cerca al final Si os está molando este Dead Space 2 Dejadis un buen like Suscribidnos A apoyar la serie Para que sigan habiendo series como este Nos vemos mañana Con Isaac En el espacio Con Dead Space 2 Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.